Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Hugo. Vamos a compartir con ustedes las vistas de lo que se está actualmente demoliendo en el cruce de la avenida Aviación con la avenida 28 de Julio. Lo que va a ser la entrada y salida de la futura estación subterránea 28 de Julio de la línea 2 del metro de Lima y el Callao. Estamos en plena de aviación, estamos enfocando lo que es el parque inmigrante y vamos a ver ya la estructura del edificio que ha sido todo derrumbado. Acá vemos. Siguen trabajando y como pueden ver todo esto será paso a lo que será la estación 28 de Julio. Vamos rumbo a la estación Miguel Grau. Ahora aprenderemos el retorno. Ahora amigos, estamos partiendo de la estación Miguel Grau rumbo hacia la estación Gamarra. Vamos a apreciar cómo están quedando las obras de remolición de lo que va a ser, como saben, el ingreso y salida de la futura estación 28 de Julio de la línea 2 del metro de Lima y el Callao. ¿Qué opinan? Comenten, dejan sus comentarios aquí en la caja de YouTube. ¿Qué sientes? Porque ya están avanzando acá. Esta casa María, esta parte María no corre contra la obra. Esta es la obra. Son cerca de las 5 de la tarde, hoy martes 12 de Julio. Muchas gracias por acompañarme. Será hasta la próxima. Estación Gamarra La Estación Gamarra ¿Qué timesalno es laケーsi registrado? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa? No, no. Gracias.